hola 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 un saludo muy especial para todos los suscriptores y visitantes de mi canal hoy voy a hacer este vídeo al revés voy a empezar con los objetivos y lo voy a hacer así porque quiero resaltar la forma increíble de cómo discrimina este detector el manticore el manticore nos evita sacar basura y lo quiero demostrar con estos hallazgos viene lo que sacamos en este vídeo que les voy a presentar a continuación mucho aluminio el aluminio hay que sacarlo unos datos tonos altos claros estables hay que sacarlo porque detrás del aluminio hay cosas muy buenas por acá tenemos algo también de aluminio un sacapuntas las pull tabs que también nos dan tonos muy interesantes podría uno tratar de discriminar las pero si las discriminamos discriminamos anillos de oro una llave otra llavecita un pendiente por acá muchas monedas estas dos corcholatas salieron en el proceso de excavación las traje como basura pero no fueron detectadas y dos anillitos los anillitos que parecen ser de plata bueno quiero resaltar esto porque con el manticore miren no sale nada de chatarra no salen de éstas no sale clavos no sale nada en este detector manticore discrimina supremamente bien y eso lo que buscamos nosotros en lugares contaminados como en el que estuvimos el día de hoy los invito entonces para que vean el proceso de excavación de mí jornada de hoy y vean cómo fue el proceso para sacar todos estos objetivos bueno vámonos con el vídeo a lo Bueno, tenemos una señal de 91, 92 Una señal supremamente fija fija como las que estamos buscando como las que queremos encontrar aquí Vamos a ver Acá está Esto ¿Qué será esto? Bueno Guardemos y sigamos la búsqueda Bueno, acá tenemos una señal Una señal muy fija de entre los 40, 50 Vamos a mirar, a ver Ay, aquí está Fácil Moneda de 100 pesos 100 pesitos Continuemos Continuemos la búsqueda Bueno, acá tenemos una señal Muy parecida a la anterior Una que sacamos de este hueco Vamos a mirar, a ver Aquí debe estar la señal Sospecho que es una pulta Aquí está Aquí está Pulta Bueno, tenemos una señal acá que fluctúa entre los 50 y los 60 Unas caras Vamos a ver 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 Uy La moneda de dos pesos, una moneda de los años 70. Bueno, continuemos. Bueno, acá tenemos una señal que está bastante dispersa. Está por los lados de los 50. Sube esta a los 60. Esta es una señal bastante extraña. Ay, aquí está. Miren esto. Miren esto. Esto es un pendiente. Un pendiente. Está por acá algo oxidado. No creo que sea de buena calidad. Pero bueno. Está interesante. Continuemos la búsqueda. 33. 33. 33. 33. Bueno, por acá tenemos una bonita señal de 33. Una señal muy fija. Vamos a ver. 33. Esta más profunda. Ay, aquí salió. Aquí salió. Miren esto. Miren esto. Una monedita. De... 200 pesos. 100 pesos. Bueno. Bueno. Bueno, está la alcancía. Y seguimos. Miren esta señal tan fija. 47. 51. 47. 51. Y aquí está. Y aquí está. Aquí está. Una moneda de 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Tenemos una señal, un tono alto, que sube desde 88 hasta los 90. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver, vamos a ver. Y acá está. Acá está el objetivo. Miren esto. Miren esto. Un antiguo sacapuntas o tajalápiz. Bueno. Tajalápiz. En el parquecito. Continuemos. Bueno, acá tenemos una señal de 30. Esto seguro es una pulta de aluminio. Aquí está. Pulta de aluminio. Eso es lo bueno de este detector, el manticore, que es supremamente preciso y nos permite identificar los objetivos que estamos buscando. Sigamos. Bueno, acá tenemos una señal de 35. Una señal de 35. Y miren lo que tengo acá. Ay, ay, ay. Miren esto. Esto es un anillo. Un anillo. Bueno, ya estamos con el manticore. Una señal de 35. Y miren lo que tenemos acá. Esto parece ser un anillo. Esto parece ser un anillo. Un anillo. Un anillo. Miren esto. Un anillo. Con el detector manticore. Y ahí está, finalmente. Un anillo. Un anillo. Está livianito, livianito. Muy livianito. Pero anillo es anillo. Vamos a mirar a ver de qué se trata. Vamos a limpiarlo y luego se los muestro. Bueno, acá tenemos una señal de 5. Esa es una señal que es típica de... Típica de paquete de condón. Bueno, vea. Ahí vamos aprendiendo a conocer cómo suenan los paquetes de condones. Bueno, sigamos la búsqueda. Bueno, acá tenemos una señal de 49.50. Vamos a mirar de qué se trata. 49.50. Podría ser esto. Bueno, vamos a mirar a ver. No, acá está. Mira la moneda de 100 pesitos. 100. Bueno, tenemos una señal de 44 y 45. 45. ¿Qué se hizo? Vamos para adelante. Aquí está. Aquí está la moneda. Una moneda de 500. 500 pesitos. Tapamos y seguimos. Bueno, tenemos una señal de 44, 45. Acá ya sacamos una moneda. Otra y otra acá. Y acá tenemos una señal de 44, 45. Que muy probablemente sea otra moneda. Sale basura. Aluminio. Y aquí está. Otra monedita. Otra de 500. Una, dos, tres, cuatro monedas en esta zona. Sigamos buscando. Pueden haber más. Bueno, acá tenemos una señal de 37, 38. Esta es una señal típica de moneda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién nos dejó por acá las monedas? Aquí está. Aquí salió. Moneda de 200. Ahí tapemos y sigamos. Bueno, acá tenemos una señal bastante interesante. Una señal de los 60, 50, 60. Lo que pasa es que como hay tanta basura, se confunden los tonos. Además de eso, el pointer no discrimina. Entonces, cuando ponemos el pointer, suenan todos los objetivos que hay de chatarra. Pero bueno. Vamos a ver. Por acá podrá estar. Por acá parece ser que ya salió algo. Aquí está. Una llavecita. Llavecita. 47. Bueno, tenemos una señal de 47, 48. Por acá. El pointer no la coge. O sea que está profunda. Profunda. Vamos a buscarla. A buscar señal. Ay, aquí salió una moneda. Una moneda de 100. 100 pesitos. Sigamos. Sigamos buscando. 46, 47. 46, 47. Aquí está. Ah, aquí está la moneda de 100 pesitos, 100. ¿Pero así lo pilla? Ahora esa otra se desplazaba. Se desplazaba un toquecito, en cambio esta sí ya, esta es una moneda de 100. Y está aquí arribita. Parece un anillito, este sí es un anillito, eh. Y 45, entonces un anillito bueno. Bueno, aquí nos salió este anillito, un anillito. ¿Por qué era que le había caído a usted, Dios? Un anillito, ahí está. Muy bien, vamos a seguir. Este tentivo la marcó. Bueno, muy bien, aquí tenemos un tono bastante alto, posiblemente sea aluminio. Lo voy a sacar porque es un poquito más alto de lo que habitualmente marcan las tapas de aluminio. Vamos a mirar. A ver de qué se trata. Aquí está. Aquí está y aquí está. Aquí salió. Aquí salió. Tapa de aluminio. Bueno, aquí tenemos una señal de 38, 39. Vamos a ver si es esto. Aquí está. Aquí está la moneda. Una moneda de... Uy, uy. Bueno. 200. 200 pesos. 1, 2, pues... Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. 2, pues... Uy. 3, 2, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 10, 10, 12, 13, 12, international, 11, 12, 12, 13, 12, 14, 12, 13, 13, 14, 12, 13, 15, 18, 12, 13, 14, 14, 14, 13, 20, hermano. Está enero, ¿y? Gracias.